¡Suscríbete al canal! Para Ciudad Obregón el día de mañana con temperaturas entre los 6 y también los 26 grados centígrados. Mientras tanto en Guaymas las mínimas estarán variando desde los 10 hasta alcanzar los 13 grados centígrados y las máximas podrían estar sobrepasando los 24 grados, pero esto sobre el próximo día sábado. Mientras tanto vamos a conocer las temperaturas pronosticadas en nuestra capital, donde esperamos las mínimas estén variando desde los 5 hasta alcanzar los 9 grados y las máximas estén sobrepasando los 25 grados, pero esto sobre el próximo día sábado con una condición de cielo mayormente despejada. Vamos ahora a ver esta imagen que nos envía Satélite, donde les comento que un canal de baja presión se encuentra afectando el noroeste mexicano. Este sistema actualmente se ha combinado con una masa de aire frío y está dando lugar a la séptima tormenta invernal de la temporada, por lo cual estaremos sintiendo temperaturas aún más frías durante las siguientes horas, además de que podrían venir acompañadas de vientos de fuerte intensidad, por eso es probable que deben tomar las precauciones necesarias y también mantenerse muy bien informados. En otra información les comento que un canal de baja presión se encuentra actualmente sobre el occidente del Golfo de México y estará generando lluvias sobre el oriente, el sur y sureste mexicano y también estará teniendo lluvias sobre el noreste del territorio nacional. No se preocupen ya que esperamos que esas lluvias sean de ligera a moderada intensidad, solamente se esperan lluvias fuertes sobre los estados de Yucatán y también sobre el estado de Quintana Roo, pero esto gracias a la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe. Vamos ahora a conocer las temperaturas hasta esta tarde en nuestro estado, las cuales están variando desde los 21 hasta llegar a alcanzar 25 grados, eso sobre el sector de Navajo y también sobre nuestra capital, donde apreciamos una condición de cielo mayormente despejada. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido por la República Mexicana y sus temperaturas actuales. Hasta esta tarde podemos observar que en Chihuahua las temperaturas ya nos indican los 16 grados con una condición de cielo mayormente despejada, misma que también se está presentando para la entidad de Durango, mientras tanto hacia la Perla Tapatía las temperaturas nos indican los 21 grados centígrados y hacia el sur y sureste ya se encuentran algunas precipitaciones sobre Chetumal y también sobre el sector de Tuxtla Gutiérrez con apenas 17 grados centígrados. Gracias por haberme acompañado y espero que sigan disfrutando del transcurso de este día.